Hansel Alberto, Vigilantes de Texas y Yantes del Cibao, bienvenido a esta cobertura. Primero que nada, ¿cómo está la salud? Sabemos que el último año fue algo intermitente para ti. ¿Cómo va eso y la preparación para esta temporada 2018? No, primero déjame darte las gracias a ti por la invitación. Contento de verlo por acá. Me siento bien, gracias a Dios, las cosas van bien hasta el momento. La salud está buena, estamos trabajando fuerte para tratar de mantenernos saludables el año completo. Sabes que son cosas que uno no las determina, pero mientras mejor nos preparemos, creo que los resultados van a ser mejor. Y contentos, sí, nos estamos preparando para lo que viene en los próximos meses, ya la temporada está por ahí. ¿Te cae bien el hecho de que vas a empezar en AAA, donde vas a poder jugar con regularidad, sabiendo uno que van a pasar un par de meses y tú vas a estar otra vez con el equipo grande? Bueno, me prendió que así sea y sí, eso es lo que se me dijo cuando me mandaron a los campos de Liga Menores para jugar más, sabes que vengo de perder el año completo. Necesito agotar turnos, jugar mucho y vamos a esperar en Dios que sí, que las cosas salgan bien y poderse llamar nuevamente al equipo grande. Pasando a República Dominicana, Gigantes del Cibao una vez más trae a René Francisco. Háblame del regreso de René, un hombre que trabajó con ustedes para llevarles a un campeonato. ¿Hace eso el proceso más fácil que adaptarse a una nueva persona? No, René, o sea, un conocedor del juego, una persona con bastante auge en este juego, tú sabes, conoces y ya él sabe cómo manejarse. Y fíjate, siempre lo veía aquí en el hotel, nos quedamos en el mismo hotel ahí todos los días, le decía, oye, vuelve, vuelve para allá, necesitamos, vuelve. Mira, se dio las cosas y estamos ahí. Y sí, el hombre, tú sabes, nos da mucha confianza, es un hombre bueno de tratar, pero sin quitarle mérito también al saliente, es un hombre de béisbol que conoce mucho y es tremenda persona. O sea, ahora con René ya vamos a tirar para adelante. Hansel, háblame de la pasión que tú reflejas, que se te nota a la hora de hablar de béisbol invernal. Si por ti fuera, yo creo que tú desde el primer día estuvieses jugando con equipo de Gigantes del Cibao, y eso es algo que no se ve ya mucho allá en nuestro béisbol. No, así es, me encanta, me encanta la pelota, me encanta la pasión de allá, me encanta cómo se juega, la competencia, y sobre todo que yo voy a darlo todo como en cualquier escenario que yo esté, voy a prepararme, a sacarlo mejor y a seguir aprendiendo de esos veteranos que siempre, tú sabes, tienen algo que aportarle a uno. Y ya también nosotros, muchos de los jóvenes nos ven un poquito más veteranos ya por el tiempo en la liga, a pesar de la edad, y creo que también le tenemos que dar un buen mensaje a ellos. Pero me encanta jugar allá, jugar en San Francisco. Entonces, de la fanaticada, y creo que es una experiencia que todos los años la voy a vivir. Tú sabes que estaba conversando con Beltré, y él me hablaba del tema del liderazgo y aprender sobre las personas con las que él jugó para poder ser el líder que es hoy. En béisbol invernal es muy importante el tema del liderazgo. Háblame un poquito de cómo poco a poco, a medida que van pasando los años, tú vas aprendiendo de un hombre como Adrián Beltré. No, mucho, mucho. El hombre tiene mucho que dar, no solamente en el terreno, sino cómo se comporta afuera. Un hombre intachable, sin manchas, que no se ha podido señalar, tú sabes, en algún momento, en ninguna controversia. Y creo que esas son las cosas que uno tiene que tomar. Porque ahorita este juego pasa, pero lo que va a quedar son los recuerdos. Y uno quiere dejar una buena imagen para las personas que vienen atrás subiendo. También aprendan. Y creo que eso es lo que él ha venido haciendo. Nos ha dejado ese legado a nosotros, de trabajar fuerte, de portarse bien, respetar las reglas, respetar el juego, pero sobre todo respetar a la fanaticada, que es por ello que nosotros estamos aquí. Finalmente, Vladimir Guerrero, en este mes de julio, va a ser presentado formalmente en el Salón de la Fama. Por las conversaciones que tú y yo hemos tenido fuera de récord, yo sé que tú eres un hombre que ha seguido siempre el deporte, el béisbol, sentado en tu casa, jugando en el terreno. Eres un hombre que conoces. Háblame de Vladimir, que yo sé que tú lo viste, tu carrera completa. No, tremendo, tremendo. Y no solamente un logro para él y su familia, sino para toda la República Dominicana. Y sabiendo más de dónde viene el hombre, de dónde salió él, de los más bajitos de Dominicana, mira hoy ya dónde está. Dios le dio una carrera saludable, exitosa, puso buenos números. Hoy está donde está y nos sentimos contentos por él, esperando que ya en estas próximas generaciones, tú sabes, sigan entrando más personas. Y que sigan dejando el legado del trabajo fuerte que él dejó. Eso es lo importante. Porque él nos enseñó que si uno quiere, uno puede. Y trabajar fuerte, eso es lo que a uno le queda. Y de verdad que estamos contentos por él. Mis felicitaciones, Vladia, desde aquí. Y esperando en Dios que todo se dé bien ese día de la exaltación. Gracias. 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 Gracias.